Amigos de la travesía Azul Abierto, Ecovisión y la Radio 104.9, seguimos en las entrevistas del día de hoy y hoy estamos con el general en servicio pasivo, José Luis Castillo. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, estimado Daniel. Gracias por la invitación. Un atento saludo a su audiencia. Muchísimas gracias. Queremos empezar un poco sobre cómo ve en este momento la situación de seguridad en el Ecuador. A ver, Daniel, realmente, y ciudadanos, el Ecuador nunca había pasado por una crisis de seguridad tan grande como la que estamos atravesando ahora. Las cifras y lo que ha sucedido, especialmente en esta semana, nos dejan absolutamente alarmados. Iniciaré por el tema de las muertes violentas que nos están colocando en un ranking penosamente en el mundo, en el caso de Guayaquil y Durán, entre las 10 ciudades más violentas del planeta, considerando este índice que lo mide a partir de 300.000 habitantes en adelante, y de acuerdo al número de habitantes, mide la violencia. Y desgraciadamente, Guayaquil y Durán están en ese ranking, codiándose con las ciudades de México, de México especialmente. Así que eso es lo penoso con respecto al tema de las muertes violentas. Por otro lado, tenemos otro gran problema que va a enfrentar el gobierno que se está estrenando, que es la gran cantidad de armas y grupos violentos que están en el Ecuador circulando y realizando actividades delictivas. Se calcula que 10 son los grupos más violentos y de ahí hay sus segmentaciones, unas derivaciones de estos grupos violentos que llegan a sumar hasta 25 organizaciones denominadas grupos de delincuencia organizada, ¿verdad? Y en miembros, solo los lobos se calcula que tienen más de 8.000 integrantes, es decir, superan los 25.000 delincuentes armados en las calles. Por otro lado, tenemos el flujo incesante de ingreso de drogas al Ecuador por la frontera norte. Sabemos que estamos colindando con la fábrica o la de producción de cocaína más grande del planeta, que son los departamentos de Nariño y Putumayo de Colombia. Colombia siendo el país que tiene el mayor índice de exportación de drogas, tanto a Europa como a Estados Unidos. Por otro lado, tenemos en la frontera sur el ingreso de armas, municiones y explosivos. Y con ese panorama estamos hablando de que el Ecuador se enfrenta, como decía al inicio, a la mayor crisis de seguridad que ha atravesado en sus últimos años. General, también coméntenos un poco sobre el tema de cómo ven el nuevo gobierno en el tema de la seguridad, e incluso, bueno, con el ministro de Defensa, que fue en algunos días, digamos, fue puesto, hace algunos días. Entonces, cuénteme, ¿qué opinan las Fuerzas Armadas sobre la designación del ministro de Defensa? Bien, el tema de si el ministro de Defensa es un exmilitar o es un ciudadano civil no es muy relevante. Lo importante es saber si es que esa persona tiene conocimiento, está preparado para enfrentar este difícil reto lo que es dirigir, liderar, gestionar la defensa nacional. Entonces, obviamente, los ministros son un cargo de confianza del presidente. Él ha elegido al señor ministro de Defensa, que es un ciudadano civil, de lo poco que sabemos de él. Es una persona que conoce de armas, conoce el tema un poco de lo que es la gestión más de la seguridad personal, algo también de la seguridad privada. Pero él es el que está al frente de las Fuerzas Armadas, de la gestión de la defensa. Lo que le queda a la institución militar es apoyarle, sumar todos los esfuerzos. Lo menos que podemos hacer es apoyar su gestión y esperar que le vaya bien. Así que démosle tiempo, démosle espacio. Y yo creo que con el esfuerzo y con el aporte de las instituciones de Armada, de los ciudadanos civiles, de complementaridad con otros organismos de seguridad del Estado, se puede parar este índice de violencia que actualmente está asolando a nuestros ciudadanos. Hablando un poco de parar esta ola de violencia a nivel del Ecuador, ¿qué estrategias usted recomendaría o qué tácticas se podrían realizar a través del personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para combatir a estos GDO? Bueno, al momento un poco analicemos cuál es la estrategia del gobierno, ¿verdad? Del presidente. El presidente desde que estuvo en campaña ya nos habló de un plan Fénix. Básicamente el plan Fénix se refería a dos temas importantes, dos ejes fuertes. El uno es la tecnología, es decir, incrementar todos los medios necesarios que hay disponibles actualmente en el mercado, en los países desarrollados, en las potencias, para el uso, el empleo de la tecnología en apoyo a la seguridad. Dentro de eso está, decía el candidato en ese tiempo, pues, el uso de cámaras inteligentes, el uso de sensores, el uso de drones, que da muchos resultados, ha dado muchos resultados en otros lugares. El uso también de esta misma tecnología para el apoyo a la inteligencia. Y el segundo eje de él es la creación de la central de inteligencia, la Agencia Nacional de Inteligencia, le llama, es decir, donde se puedan integrar los esfuerzos de todos los organismos que hacen inteligencia, principalmente la policía en el ámbito interno, Fuerzas Armadas en el ámbito externo, y otras agencias que pueden colaborar en el tema, ¿verdad? Entonces, y obviamente dotar a las fuerzas de seguridad de armamento y equipo adecuado para este tipo de guerra, si se cae el término, ya se está manejando este término, para este tipo de enfrentamiento, que, como sabemos, es muy difícil identificar, detectar a un miembro de una de estas pandillas, de estos grupos, porque está inmerso, está mezclado en la población, y cuando se acercan las fuerzas de seguridad, se camufla, esconde los fusiles en las caletas que tienen, y es muy difícil identificarlos. Para eso se necesita, obviamente, tecnología que pueda interceptar sus comunicaciones, drones que estén sobrevolando permanentemente la ciudad, los lugares más apagados por la delincuencia, y puedan detectar cuando se está realizando alguna actividad ilícita. Las alarmas que deben colocarse en los diferentes rincones, en los barrios, en las calles, en las plazas, para que cuando se identifica una situación de peligro, se pueda haber alerta oportuna. Eso ha hablado, por un lado, el presidente. Por otro lado, ha indicado que está gestionando el apoyo externo. Obviamente hay el compromiso, este rato, de los Estados Unidos, de algunos otros países, para apoyar en este esfuerzo de la seguridad. También ha hablado el presidente de un poco depurar las instituciones armadas, ha hecho un cambio en la cúpula policial, en la cúpula militar, con el fin de que se refresquen los mandos, poner a personas especializadas en cada una de las áreas, y también se ha indicado que se va a apoyar a los gobiernos locales, porque hay que considerar que los gobiernos locales, los municipios, las prefecturas, lo que pueden hacer es prevención, es responsabilidad del Estado, ejercer ya la coacción, el legítimo uso de la fuerza para poder apoyar a la seguridad. Y, obviamente, no se puede descuidar el eje social, ¿no es cierto? También lo dijo el presidente, es interesante lo que dijo en su breve discurso de posesión, dijo, vamos a combatir con trabajo a la delincuencia. Es decir, hay una gama de opciones ahí que tenemos y posibilidades para iniciar este gran esfuerzo de pacificar el país y parar esta violencia especialmente. Hablando un poco de estas estrategias que se pueden realizar, se puede decir que se necesita un presupuesto grande para realizar, pues, y cumplir estas propuestas que fueron de campaña en el tema de seguridad en este momento que nosotros estamos, digamos, sufriendo esta ola de violencia. Entonces, se necesita un presupuesto grande y la otra pregunta sería, ¿cómo ve usted las Fuerzas Armadas, en este caso, las Fuerzas del Orden, como la Policía Nacional, estar uniendo esfuerzos y, sobre todo, trabajando a nivel, digo, de lo que es combatir esto que nunca antes se había dado en el Ecuador? Bueno, pues, se necesita invertir en seguridad. De acuerdo a las estadísticas, se habla de que un dólar invertido en seguridad ahorra cuatro dólares en la remediación. Entonces, se necesita hacer esa inversión. Al hablar del trabajo de Fuerzas Armadas y Policía, pues, eso es lo que actualmente se está discutiendo. Hay un proyecto en la Asamblea para que Fuerzas Armadas puedan intervenir sin necesidad del estado de excepción. Eso tiene que ser bien analizado porque hay que poner límites al respecto. Recordemos que las Fuerzas Armadas están preparadas para la defensa externa. Eso no quiere decir que no pueden intervenir en seguridad interna en apoyo a la policía. Lo deben hacer con mayor razón ahora para que los ciudadanos sienten que están siendo atacados, amedrentados por estas bandas de delincuentes organizados. Entonces, vamos a ver en los próximos días, lo más pronto posible, ese empleo coordinado conjunto de Fuerzas Armadas y Policía. Para eso, obviamente, hay que darle tiempo a la institución militar para que pueda acoplarse, adaptarse, tener el equipamiento adecuado para estas operaciones de tipo urbano, ¿no? En las calles, como decía, el empleo es diferente. Con respecto al presupuesto, obviamente sí se necesita invertir. Como les decía, hay un gran ofrecimiento de este rato de Estados Unidos para apoyar. Ya se han hecho algunas inversiones, está llegando para la policía, se ha hecho ya al fin la compra de los chalecos de última generación, los chalecos antibalas, se ha hecho la importación de municiones para que los policías puedan entrenar armamento. Hay que considerar que en las calles tenemos delincuentes con armas de guerra y nuestros policías estaban haciendo uso de una pistola. Tenemos que también a los grupos especiales de la policía darles el armamento adecuado para que puedan enfrentarse a estas mafias, que sí tienen un presupuesto bastante grande. Con respecto a Fuerzas Armadas, también ya está comenzando a llegar una parte de las adquisiciones que hicieron el gobierno anterior. Hay que reforzar ese tema. Pero vuelvo al tema de que se necesita invertir en tecnología. La vigilancia, como se ha hablado, de blindar la frontera norte. Hay que sellar la frontera norte para evitar el flujo de droga que ingresa. Ya estamos llegando a las 190 toneladas de drogas encartadas de este año. Vamos a hacer el año con un récord también bastante alto. Se necesita blindar la frontera. ¿Y cómo se protege una frontera que es selvática, una frontera que es extensa, más de 700 kilómetros con Colombia, con tecnología, con el uso de radares, de sensores, de aviones no tripulados? ¿Por qué no? El apoyo de satélite de un país de amigos que nos pueda estar permanentemente enviando imágenes de lo que está sucediendo. Es decir, inversión en seguridad. Sin descuidar, obviamente, lo que se debe hacer en el tema social. Hemos visto, el eje social, hemos visto cómo Guayaquil ha lanzado un proyecto de pacificación. De una manera, hay que analizar los estudios que hizo Guayaquil es interesante porque ellos, a través de, ellos tienen una dirección que realiza la evaluación. Se llama la Empresa Pública Municipal para el Control de la Seguridad de Guayaquil. Ha hecho un estudio y hay una relación directamente proporcional entre las áreas más amagadas por la delincuencia, como es, por ejemplo, las muertes violentas en Nueva Prosperina. Nueva Prosperina tenemos otro distrito de Pascuales, tenemos el distrito sur. Esos distritos, desgraciadamente, son los que tienen los mayores índices de pobreza. Es decir, va de la mano mayor pobreza, mayor nivel de delincuencia y menor presencia del Estado. Son los lugares donde estos delincuentes les cobran por el agua, les cobran por el uso del suelo, por el uso de internet y ahora hemos llegado al extremo de que también quieren ejercer soberanía criminal en esos lugares. Se han convertido hasta cierto punto en autoridades. Entonces, tiene que ir de la mano el eje de la presencia del Estado, la coacción por parte del Estado y en el otro lado tiene que avanzar el eje social. Muchísimas gracias, General José Luis Castillo, General, en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Queremos también preguntarle más bien y un mensaje final para la ciudadanía, contándonos cuáles serían las sugerencias de seguridad para el ciudadano que día a día sale, por ejemplo, a trabajar, para las personas que van a estudiar, para el ciudadano común como tal. ¿Cuáles serían unos pequeños consejos que nos podrían dar en temas de seguridad? Sí, es una pregunta interesante. El ciudadano ante este ambiente de inseguridad tiene ya que cambiar sus patrones de comportamiento sin que quiera eso decir que el ciudadano se va a sentir absolutamente amedrentado pero sí tiene que tomar medidas preventivas que en seguridad se denomina medidas pasivas. Las medidas pasivas son primero desde su núcleo evitar que su núcleo familiar, sus hijos, sus padres mayores de edad, ese núcleo comience a tomar medidas de no andar solos, no salir hasta muy tarde, no estar en lugares que son alejados y tomar medios de transporte previa verificación, si vas a tomar un taxi tienes que saber que sea un vehículo registrado, tomar la placa antes de subirse al taxi, enviarle al padre la foto de la placa de donde se está subiendo, estamos teniendo ciudadanos que han sido objeto de secuestros, etcétera, es porque no toman esas medidas preventivas, se juntan con desconocidos, de eso ya no se puede hacer, núcleo familiar primer círculo, el segundo círculo es el siguiente que es en el barrio, en la cuadra, tenemos que armar una directiva en el barrio que sea con apoyo del municipio o sea por voluntad de los ciudadanos, de los habitantes, tenemos que blindar el barrio, colocarle alarmas, colocar cámaras, pedir que se nos coloquen las cámaras, tener contacto con los vecinos, hay que hacer una cadena de llamadas de las cuales si el vecino tiene algún problema, los ciudadanos tienen que prender las luces, llamar al 911, salir, es decir, demostrar que el barrio está organizado, saber quién vive al lado, quién vive al frente y de esa manera avanzar. Y por otro lado, pues, obviamente, si el ciudadano ve que está siendo objeto, tiene, o está percibiendo alguna amenaza, tiene que denunciar inmediatamente a las autoridades de estas anormalidades. Básicamente, tenemos que hacer medidas preventivas. Muchísimas gracias de General por estar en este espacio, seguimos con más aquí en Noticias Contigo de la 104.9 este martes 12 de diciembre del 2023. Muchísimas gracias. Sí, bueno, nos comenta que nos están mirando desde la provincia Aloha, Macará, un saludo a esa linda ciudad que nos comentan por interno que están mirando este programa. Muchas gracias también. Gracias, continuamos con más de las Noticias Contigo en la 104.9. Amén. Amén.